Sí, Rocha ha recibido del Gobierno Nacional un shock de infraestructura como nunca la historia lo vivió. 389 millones de dólares invertidos en Rocha, la doble vía, hasta la ciudad de Rocha, que va a ir prácticamente a un turista desde Colonia hasta Rocha, y después queda el tirón hasta Chuy, pero prácticamente todo el tramo en doble vía. Esto va a ser un aporte muy fuerte al turismo departamental, y además esto sumado obviamente a lo que te decía, el impacto de obras en caminería. Llevamos más de 60 kilómetros en la costa, faltados en los dos años y medio de gestión, y esto es un volumen que no se había visto hasta ahora, y va mejorando el impacto sobre la infraestructura, sobre el vial. Hemos generado un cambio en la modalidad de recolección de residuos, se tercinizó el mismo en la zona costera, hasta el Cabo Polonio desde La Paloma, eso ha mejorado sustancialmente el servicio, con camiones nuevos, contenedores nuevos, residuos, sin residuos, eliminamos el basurero que existían, entre ellos el de La Paloma, que está generado un muy mal olor al ingreso del bañario, ha sido cerrado definitivamente. Son un conjunto de medidas que se van haciendo, con Presidencia de la República estamos trabajando en el primer saneamiento que va a recibir Rocha, que va a ser el bañero de La Paloma. O sea, es una sumatoria de cosas de cadena que va produciendo un impacto, como digo yo, es una perdigonada, no un solo tiro, y eso va mejorando globalmente todo el panorama global del departamento.